Muy buenas tardes a todos. Veo que muchos traen la playera de Jóvenes por la Paz, lo cual pone muy en claro cuál es la principal intención de nuestra oración en esta tarde y esta noche, víspera del Domo, del Domingo Mundial de las Misiones. Muchachos, además de esta intención, cada quien puede traer sus propias intenciones, necesidades que le quiera presentar a nuestro Señor. Yo quisiera invitarlos para que juntos, además de pedir por la paz, ofrezcamos esta velada y esta marcha por la salud del anterior obispo de esta diócesis, don Ricardo Bati Urquivi, que se encuentra enfermo. Vamos a iniciar esta pequeña presentación. Nos ha llegado la noticia de que mi predecesor, el primer obispo de Nuevo Laredo, don Ricardo Bati Urquivi, está un poco delicado de salud. Así es que aprovecho este medio para pedirles a todos que se sumen en la oración, pidiéndole al Señor que si es su voluntad, pues Él se pueda recuperar. Que podamos verlo de visita algún día por acá entre nosotros, que oremos todos unidos, pidiéndole al autor de la vida, al autor de nuestra salud, que si es su voluntad, Él pronto se recupere. Sí, sí, de hecho hace dos días, un par de días me comuniqué con Él, ¿verdad? Y ya me informó, y sí agradece que hagamos oración por Él. Gracias. 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 Gracias.